hola a todos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandi y en el día de hoy quiero compartir con ustedes unas ideas bonitas fáciles modernas para que decores tu hogar así que vamos a comenzar primera idea jarrón bubble este bubble base es de la tienda sea gallery costaba 59.95 y lo tienen en oferta en 47.89 lo puedes usar así solo o si no con flores está súper lindo pero aquí entonces lo vamos a recrear y para eso conseguí dos bases cilíndricas que son unos jarrones de vidrio uno es de la tienda del dollar tree y el más altito es de la tienda walmart cuestan como 5 o 6 dólares los voy a pintar con pintura en aerosol en color blanco le pasé dos capas a cada uno mientras se secan los jarrones entonces quiero enseñarles este aro que lo están vendiendo ahora mismo en la tienda del dollar tree y él trae muchos como si fueran piedritas pero son cuadradas de madera súper buenas para hacer este tipo de manualidades y lo que voy a hacer es pintarlas en color dorado las pasé por un lado luego las di vueltas cuando estaban secas y las pinté por el otro lado entonces ahora que está seco el jarrón y también las madridas estas vamos a pegarlas yo voy a usar silicón caliente voy a empezar desde la parte de arriba y le voy a dejar un espacio más o menos como de una pulgada o unos dos centímetros aproximadamente voy a pegar unos cinco de ellos por un lado y después por el otro lado también otros cinco pero si tienes un jarrón más grande pues puedes pegarles seis o siete si tú quieres también le puedes pegar otro tipo de piedra como de las piedritas de vidrio que vienen redondas también de la tienda del dollar tree pero esas piedritas las tendrías que pegar con el pegamento es seis mil o con algún resistol que sea fuerte vea cómo quedaron las dos se ve una manualidad muy linda muy elegante unos jarrones muy fáciles de hacer y que lucen súper lindos y y y y segunda idea espejo pebbles este espejito tiene unas piedritas alrededor pero costaba 1799 dólares y lo tienen en rebaja en tan solo 1438 como les parece amigos tan costoso esto pero lo que pasa es que está hecha con materiales muy finos por eso es que tiene ese precio pero nosotros aquí la vamos a recrear no va a quedar como igualita pero más o menos entonces encontré este espejito redondo lo vamos a desarmar todo este tiene un cartón por la parte de atrás se lo vamos a quitar igualmente que la parte del espejo el espejo redondito se lo vamos a quitar y solo vamos a necesitar el marco por ahora o también si lo quieres dejar de color negro creo que también sería bonito y también vamos a necesitar este aro de piedritas de madera pero este no lo vamos a desarmar entonces lo que vamos a hacer es pintar tanto el marco de color negro en color dorado como las piedritas el aro de piedritas también en color dorado una vez que ya estaba seco entonces vamos a armarlo nuevamente vamos a ponerle el espejo el cartón para poder entonces hacer nuestra bandeja y también vamos a pegar las maderitas estas que son como unas piedras una por una las van a pegar con la silicona caliente para que queden fijas porque ellas vienen sueltas y si tú la pones directamente así te van a quedar torcidas entonces es mejor que no te saltes este paso para que así te quede la bandeja bien bonita entonces enseguida vamos a usar el E6000 o un resistol cualquier pegamento transparente fuerte lo van a poner alrededor del marco en la orillita para que así después puedan poner el aro este de piedritas lo van a poner ahí trata de que no te vaya a quedar torcido ni nada arréglalo bien lo van a voltear hacia abajo y le van a poner algún peso y ya como a las dos tres horas yo creo que ya puedes seguir con el siguiente paso yo le voy a poner de las mismas maderitas cuadraditas se las voy a poner con silicón caliente ahí por la parte de abajo para que sean como las patitas y se vea más bonito más elegante esto queda muy lindo para un tocador para los perfumes o si no para poner un jarrón para la sala con algunas otras decoraciones mira qué lindo quedó a mí me gustó mucho chau Tercera idea, jarrón Nord. Este jarróncito es un jarrón redondo, es una base que cuesta 125 dólares, pero la tienen en 99.89. También quiero enseñarles esta otra parecida, mira qué linda, esta cuesta 79, pero la tienen en 63 dólares. Así que vamos a recrearla usando estas bandejas, que son unas bandejas de fiestas de plástico. Entonces van a trazar en un lado con un marcador una raya, pero derecha. Tienen que torcer un poquitito la regla para que les quede así como derechito. Entonces eso se lo hice a las dos bandejas porque lo vamos a cortar por ahí. Ahora, para la parte de arriba van a medir con la misma bandeja como un mini círculo. Le van a hacer eso a las dos, márquenlas bien, que queden como del mismo tamaño, de la misma distancia. Aquí les voy a enseñar lo que pueden usar para cortarlo. Pueden usar un serrucho, una cegueta, lo pueden mandar a cortar a un lugar donde corten madera. Pero yo voy a usar esto que es como un cuchillo caliente, que es para plástico también. Y lo voy a empezar a cortar primero la parte derecha. Esto se derrite, se va derritiendo un poquito. No queda como muy bien la terminación, pero yo ahora les digo cómo lo pueden arreglar. Esta me pareció como la manera más fácil y como rápida. Entonces esto se va derritiendo y ya pueden ustedes con mucho cuidado, porque esto pues es caliente. Este aparatito me costó 19 dólares, pero es muy funcional. Vea, queda más o menos así. La parte de arriba como una media luna y la parte de abajo sí, totalmente derecha. Enseguida entonces voy a poner una encima de la otra y pegándolo con silicón caliente en todo el bordecito, la parte de la orilla. Esto va a pegar bien porque acuerde que la silicona caliente pega muy bien con el plástico y ya no se va a despegar. Échale suficiente para que quede todo muy bien pegadito. Y ya vea, más o menos quedó como la forma así parecida como lo que buscamos. Entonces ahora vamos a pintarla de color negro. Le pasé dos capas, pero no sé si al final le tenga que volver a pasar. De todas maneras vamos a seguir trabajando en ella porque como no me gusta esta partecita de acá arriba de los bordes que quedó la parte derretida, tomé unas pinzas y empecé a cortarle el exceso que tenía ahí. Toda esa partecita en la parte de abajo y también se lo hice para la parte de arriba. Porque pues no se ve como bien, no queda bonito. Y después le pasé la lija bien así, bastante para que quedara suavecita y bonita. Mira, más o menos quedó así. Ya se ve como un poquito mejor. Entonces, enseguida lo que vamos a hacer es forrar un cartón. Cualquier cartón que ustedes tengan lo van a forrar con un plástico. Y le van a echar un poquitico de aceite en la parte de ahí de la superficie. Ponen el jarrón encima, lo van a poner. Y vamos a mezclar cemento. Bueno, yo estoy usando un vasito. Le voy a poner agua, pero esto no tiene que quedar aguado ni tan líquido. Le eché aquí otro poquito y les voy a enseñar más o menos. Debe de quedar así, como más sólido. Ya teniéndolo así, entonces lo voy a poner ahí adentro. Esto me le va a dar estabilidad. Me le va a dar peso por si queremos poner flores, queremos poner espigas o cosas allá. Y también le va a hacer pues la base de abajo para que quede derechito y quede pues cerrado. Entonces yo le puse el cementico, lo corrí así para los lados y lo dejé hasta el otro día. Al siguiente día, mira, ya lo sientes más pesado, queda plano por la parte de abajo y cerrado. De todas maneras, si tú quieres, puedes ponerle un yeso. Y así puedes forrar todo el jarrón con esta masilla o yeso y que te quede con otra terminación. Enseguida entonces vamos a pintar la parte de abajo del cemento y a darle otro retoque por todos lados. Y mira qué bello ha quedado. Ya ahorita lo vamos a decorar para que ustedes vean el resultado final. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, las ideas para que tú decores también tu hogar de una manera económica, bonita y moderna. No se les olvide regalarme un like, visitarme también en mi otro canal, Sandy y Fercho Vlogs. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!